Lamentablemente el aumento de violencia en nuestro país se vio reflejado en la cantidad de homicidios que se registraron justo al inicio de este año. Pero ¿cuáles son los desencadenantes de violencia en el territorio nacional? Vamos a ver el siguiente reporte. Falta prácticamente todavía un mes para que finalice el año. Sin embargo, el 2022 ya sobrepasó la cantidad de homicidios registrados en el 2021. No es secreto para nadie que la violencia se apoderó y se hace cada vez más visible en las calles de nuestro país. A inicios de este martes, 29 de noviembre, el OIJ contabilizaba 583 homicidios, 47 más que el año anterior. Y aunque se podría creer insignificante si se generaliza la cifra, la realidad es que casi todas las provincias aumentaron las muertes violentas y las que no, están a menos de 12 tragedias para igualar la cantidad. Por ejemplo, en Limón se contabilizan en este año 143, 9 más que el año anterior. En San José faltan 12 para igualar las 117. En Alajuela se registran 102, 35 más. En Punta Arenas solo hace falta una muerte para alcanzar las 98. En Heredia están a 5 para llegar a las 50. En Guanacaste ya superaron la cifra con 19 muertes más. Y en Cartago ya se registran dos fallecidos más que el año anterior. ¿A qué se debe ese aumento de homicidios en el país? Los homicidios están relacionados, porque eso es una realidad, a crimen organizado. Aunque sí hay fallecimientos, lamentables fallecimientos, por otro tipo de situaciones, el grosor lo estamos viendo manifestado, ¿de qué forma? Con homicidios que llamamos a sueldo. ¿Eso qué quiere decir? El sicariato. Siempre se habla de una situación socioeconómica donde hace que las personas vean una motivación en ingresar a este tipo de actividades porque piensan erróneamente que van a tener la salida a sus problemas financieros. Lamentablemente, aunque las personas, los líderes, muchos están en las cárceles, desde sistema penitenciario ellos también tienen la posibilidad de controlar la estructura. Y ellos están ordenando al resto de las personas que forman parte de que eliminen a ciertos objetivos de importancia. Incluso los mismos datos del Poder Judicial señalan los efectos del narcotráfico en el país, pues según las categorías delictivas, 99 de los homicidios fueron durante riñas, 323 por arreglos de cuentas y venganza, 31 por la comisión de otro delito, 13 repeliendo una actividad criminal, 12 por violencia doméstica y 15 cuyas razones no se determinaron. En otras palabras, esto quiere decir que más del 55% de las muertes violentas en el país se deben únicamente a temas relacionados a drogas. ¿Cómo se puede frenar este comportamiento en el país? ¿Cuáles son las causas iniciales de estos homicidios? Y las estadísticas nos están demostrando que son ajustes de cuentas o venganzas. Entonces tenemos que atacar definitivamente el tráfico internacional de drogas, el narcomenudeo a nivel local, poder entender quiénes son los que están trayendo la droga, dónde la están distribuyendo, por qué nuestras fronteras están siendo tan permeables y están permitiendo que gran cantidad de drogas se esté colocando en nuestro país, ya que al mayor aumento de droga hay mayor demanda y los grupos delictivos empiezan a formar bandas entre sí. Aquí tenemos muchísimas bandas locales que empiezan a pelear unas con otras, pelean por territorio, pelean por dinero, pelean por tumbonazo de drogas. El tumbonazo de drogas es que una banda le roba la droga a la otra banda y así sucesivamente. Entonces, si queremos atacar realmente la raíz del problema, tenemos que frenar y quitarle el poder a las organizaciones delictivas. Si bien ya los datos de homicidios son estereotiposos por sí mismos, aún falta un mes para finalizar la cuenta. Un mes reconocido por generar una alta ola de muertes. Información de María Fernanda Jaraya, Noticias Telediario.